Muy buenas a todos, un nuevo episodio del modo Carrera con Boca Hoy jugamos octavo de final de la Copa Libertadores Queremos la séptima La queremos, o sea, es así, la queremos Queremos la séptima, tenemos que ganar Todos los partidos y salen campeones este año Tenemos equipo para hacerlo Jugamos contra un rival menor, entre comillas Hay que respetarlo igualmente Y hay que jugar, porque llegaron a octavo de final por algo Los dejo con el video Si les gusta el fútbol y quieren entregarse absolutamente Todas las novedades de sus equipos, sus ligas y sus jugadores favoritos Obligatorio descargarse OneFootball Tienen el link abajo en la descripción Se la descargan, es totalmente gratis La personalizan, ponen cuál es su equipo favorito Su selección favorita, sus ligas favoritas Y ya se van a enterar absolutamente de todo Le van a ir llegando las notificaciones Así que ya saben, totalmente gratis Tienen el link en la descripción El equipo titular para la Copa Libertadores va a ser Rossi Mantenemos la línea de 5 Alan Franco está con 76 de media Rojo bajó a 74 La gente lo pidió, así que acá está Correa Va a jugar Medina Y arriba Vázquez Y la Langoneta Hora de la verdad Hora del partido Octavo de final de la Copa Libertadores Boca contra Metropolitanos Como dije antes No es el equipo más complicado del mundo O no parecería serlo Pero hay que jugar Bueno, partido duro por ahora Trabado Pico el Pampeano Inventa, invente Como usted sabe Usted sabe jugar a la pelotita Uuuu Era buenísima Ah, Foxalm Que bien, Alan Franco Alguno critica a Alan Franco del chat Y lo voy a banear Corner 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 Bien Les juro que patea el arco No, bueno Basta de tirar centro de mierda Paremos un poco Bajemos la pelotita Y juguemos al fútbol Fabra Correa Como usted sabe Como usted No Che, guarda con Medina Le tira amarilla Fue una falta boluda La verdad Bien Tiene la presión alta Metropolitano Cuando recuperamos la pelota Lindo Lindo Pase de lateral a lateral Fabra para Nandes El uruguayo Se mete en el área Nandes Nandes Ya quedaron Bien fiel Bien boca Está faltando el gol Nada más Sí, Langosta Empiecen con el comentario De dónde está el arco Por favor El chat El chat no está haciendo su trabajo Oh, ¿quién es ese arquero? Boludo Ahí está Viene el chat Viene el chat Recordándome Dónde está el arco O a dónde hay que patear Mejor dicho ¿Cuál de Aranfranco? ¡Epa! ¿No es faujo es? Uy, se requejó Medina Aguárdame Medina, te dice amarilla Boludo Ay, 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 ay Bien Aranfranco ¡No! No lo puedo creer No los árbitros Es una vergüenza Ah, es Figal ¿Qué hace Figal ahí? Sí, es la última Langosta, confiamos en vos Langosta, confiamos en vos Langoni, Langoni, Langoni Langoni Se frena Se mete en el área Define Y ahí corre Nos está faltando suerte JB hablando con Paul Fernández No sé qué onda Lo que pasa es que Paul Fernández Ya está más de De ayudante de JB Que de jugador de fútbol Pero bueno Ah, no, no No va a entrar No va a entrar No va a entrar No va a entrar Pero voy a meter al changuito La verdad que Langoni Está desilusionando un poco Esta temporada Y en un ratito Me parece que va a salir Medina Para cuidarlo Bien, Varela No, no Varela no sé qué hace jugando La Libertadores No sé cómo ningún equipo Paga ciento y pico de millones Para llevárselo Medina ¿Quién es ese arquero? Hay que ojearlo Falta Ceballos es un distinto Ceballos es un distinto No lo puedo creer No quiero entrar Bien, Fabra Vamos, Frank Ay, te quiero Fabra, dale Está medio desordenado Boca ya Es corner No, saqué algo Cambios, cambios, cambios 62 minutos ya Se va a venir a la gancho Correa nueva más ¿Cuánto tiene Correa de resistencia? 20 60 Se viene Romero Se viene Paul La experiencia Más que Belmonte En este partido Acá hace falta experiencia Está todo el chat diciendo Belmonte No le estoy haciendo caso al chat Pero confíen en mí No les fallé No les voy a fallar Belmonte y Sández Sández por quién Por Rossi Paul Fernández Estaba hablando algo táctico Antes del primer tiempo Va, en el primer tiempo en realidad Con JB Cerquero, no sé quién es No, no La ha perdido Paul Fernández Se viene el gol y me matan Bien Oscar Changuito Changuito Demostra Vázquez Cabecía Sí ¡Gol! 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 ¡Entró! 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 ¡Va Másquez! ¡Entró! ¡Qué manera de sufrir! ¡Por Dios! ¿Quién le da el pase previo a Hernández? Paul Fernández Habló con JB ¡Entró! ¡Sabiendo lo que tenía que hacer! ¡Gol! ¡Gol! Ahora hay que cojar el segundo Porque ahora van a salir abajo Estuvieron abajo todo el partido Va a querer atacar un poco Ahora Metropolitano Fabra Falta ¡Jurame una falta a mí! ¡Vázquez para Oscar! ¡Oscar se la lleva! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡No! ¡Oscar! ¿Qué tenés en el pie? ¡Boludo! ¡Una gran la tiene! Se termina el partido ¡Uf! Ganamos, 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 ganamos Y ahora que vengan a la bomonera Ya está, árbitro ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¿Quién fue la figura? ¡El arquero! ¡No! ¿No fue la figura del arquero? ¡Tiene 67 de media el arquero! ¡Era Iker Casillas hoy! Tapó 8 pelotas Que fueron al arco 9 fueron al arco Y todos los cabezazos Al lado del área Una locura lo que tajó el arquero ese 87 tenía, no 67 Y a Enrique está pidiendo jugar La verdad que no lo estoy poniendo mucho Pero llegó recién No sé qué espera Jugar todos los partidos de una A Benetton también le quedan 6 meses de contrato Yo no sé si renovarle Lo voy a tener que pensar Pero no creo Muchachos Jugamos contra Lanús Partido previo A la vuelta adoptado El final de la Libertadores Está Campuzano en Lanús Ahí lo estoy viendo Tenemos un equipo muy suplente Sacando por Rossi Son todos prácticamente suplentes Está el capitán Oscar Romero Mi capitán para este partido Es Paul Y a ver cómo nos va Definitiva 3 minutos Y a jugar Por favor Empatamos 1-1 Con el equipo suplente Bueno No pasa nada No está mal Teníamos el equipo suplente Gol de Bellice Es una buena noticia Ceballos me gustó más que Langoni Me está gustando más que Langoni Esta temporada Va a jugar Correa Va a jugar Paul Va a jugar Hernández Y listo Ya está Al banco A ver el banco Cómo estaba Está Enrique en el banco Pero yo en el banco Para la Copa Libertadores Lo quiero al Pipa Si tiene que entrar alguien Entra al Pipa Acá Bueno La vuelta de los octavos de final Nos jugamos Contra Metropolitano Bien Paul Con la experiencia Hay que jugar estos partidos Vamos a darle Bien Correa El Uruguayo Hernández Aparece el arquero este Offside Está Figal Figal boludo Dale Alan Franco Callando bocas Hasta Mateo Dijo que Alan Franco Había que sacarlo Uy se rompió uno Una lástima Uno de ellos Hice una de más ¿En qué parte de la cancha Voy a hacer esa jugada? Yo no puedo creer Nada Después nos cobran falta Sale Fabra Interesto de la banda Para vos Pasó como colectivo lleno Fabra Que buena Sí Correíta Gol muchachos Gol muchachos La 10 al Pampiano Y falta poco ya Si sigue así Si sigue así La 10 va para el Pampiano Qué lindo pase Acá viene al fútbol Luisito Vázquez Lo que cerró Vázquez Y falta de Vázquez Ahora No voy a reñar a Vázquez Creo que estamos bien Mantra Benedetto Algunas tienen que jugar Lo rompieron a Correa Lo rompieron a Correa ¿Saben quién le va a pegar Al tiro libre? Benedetto No Ceballos no Aunque Ceballos le pega bien Ojo Archango Le pegó a la barrera Soy un desastre Uh El Pimpa Entró con el ojo No puedo creer Ha hecho Val Que preguntó Que era solo ser directo A las 6 O a las 7 Por lo general Invito a todos los que no me siguen A seguirme Igual Así les avisa Pueden pasarse Por el canal de YouTube Y seguirme En Instagram Donde aviso Cuando hago directo Y está el tercero de Boca Ceballos Benedetto No En contra Gol De Boca 3 a 0 Liquidado esto Y falta uno más Porque hay una predicción acá Uy 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 Rossi 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 Se queda con la pelota No El partido de Ceballos Es para Para mostrar Las esbollitas de fútbol Cansado Correa Tiene que mejorar La resistencia La verdad que es muy malo En eso Bueno Se va a venir Romero Y se va a venir Belmonte Porque Medina No sé si no está jodido Con las amarillas Por la duda Belmonte En Andes Benedetto Benedetto Falta tu gol Pipa 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 No se le puede dar No se le da No se le da No se puede creer No está tan mal Benedetto Sosa Bien Figal Siempre bien Figal Y se mandó Figal Y se mandó Figal Y vaya usted No voy a hacer lo que hice con Aranda Con Figal le voy a pegar FIGAL Ay 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 FIGAL 34 de tiro Se viene Langoni Y puede estar el gol Langoni Gol 3 a 0 Y saben por qué los grito tanto Porque por ahí se están mirando el video de YouTube No entienden Acá hay una predicción Y hay mucha gente Que dijo que ganamos por más de 3 goles O sea están ganando puntos El chat está como loco en este momento Revivieron las apuestas Langoni Volvió al gol Hay unos cuantos que quedaron en manca rota Se terminó el partido Los que apostaron todos Están hasta los huevos Aposté en mi casa Bueno a lobo con muchachos 3 a 0 4 a 0 en el global Y estamos en cuarto de final De la Copa Libertadores A ver qué onda La Libertadores Bueno Vélez Cerro Porteño peleado Palmeiras 2 a 0 Contra River Contra River de Uruguay Sporting Cristal Pasó Pasó Sporting Cristal Afuera de Lanús Bueno Flamengo Le ganó a Estudiantes River ganó por penales A Corinthians Mineiro Le ganó a Talleres Y Unión Española Le ganó en penales A Club Nacional Contra quién nos tocará Lo vamos a ver Va a ser la manera De terminar el directo En Liga estamos ahí Segundos Mismos puntos que Independiente Va primeros en realidad Pagaron la cláusula Por Vázquez Tranquilo Una noticia muy tranquila La verdad Para terminar el directo Chao Vázquez Qué manera de comprarnos Los delanteros Esto pasa en la realidad Y pasa acá Juegan 3 partidos bien Y se lo llevan de Europa 33 millones pusieron Me dieron el premio Al técnico del mes En el fútbol argentino Si voy a Conmebol Libertadores No aparece Todavía no aparece En el calendario sí Jugamos con Transporting Cristal De Perú Permítame decirle Que compramos el sorteo Compramos el sorteo Nos podía tocar Con Flamengo Con River Con Mineiro Igual No hay que subestimar Al Reval Y Vázquez Ya es confirmado Que se va al Lens Para Está el mercado cerrado ¿No? Decime que sí No El periodo de fichaje Se está abierto Baja durísima Baja durísima Porque yo pensé Que se iba después No voy a buscar Un 9 Para ahora Igual Para dos partidos No voy a traer Otro 9 Nada muchachos Pasamos Pasamos Estamos en cuarto de final Tranquilidad Ahora jugamos Contra Sporting Cristal Parece que estamos Teniendo suerte Con el sorteo Pero igualmente Como dije Con Metropolitanos Hay que respetarlos La ida con Metropolitanos Nos costó una locura Metimos un gol Con Vázquez De pedo Así que Sporting Cristal Llegó a cuarto de final También hay que respetarlo Y hay que jugar Contra ellos Seguimos en el camino Nos vemos en la próxima Dejen like Si les gustó Suscribanse al canal Me siguen En todas las redes sociales Que la tienen En la descripción Y nos vemos En la próxima Chau chau